Nunca habíamos tenido un intento de atentado frente a un candidato ya oficial para las elecciones. Es decir, nos estamos encontrando con muchos elementos muy disruptivos, inéditos. Es un momento enorme, histórico y justo con la narrativa que Trump quiere, un hombre perseguido, pero es un hombre fuerte y da la impresión que es un hombre invencible. La polarización que afecta a Estados Unidos a nivel político, social, cultural en los últimos años era de prever que al final acabara traduciéndose en un repunte de la violencia política. Cuando tenemos violencia así, lo que hace es robar esta elección de los votantes y hacer mucho daño a la democracia porque también la gente tiene miedo. Si la gente tiene miedo de ir a los actos políticos, los meetings, los otros eventos de captación de fondos, eso también va robando la democracia. Y claro, en una sociedad donde tanta gente tiene acceso a armas de fuego, pues aumenta mucho las posibilidades de que se produzcan episodios de violencia política. Una persona normal estaría congelada con terror. Desde el primer momento se mostró con el puño en alto, dando un mensaje de fuerza, de aquí estoy yo, nada va a poder acabar conmigo. Y eso se traduce a los ojos de mucha gente en Estados Unidos de estar frente a un héroe, alguien capaz de superar todo tipo de obstáculos. Le ha salido de forma brutal en este momento y es una imagen que va a ser la imagen clave desde ahora por delante de Trump. La línea de fondo es que el rally Trump es un rally que debería haber sido capaz de ser conduzido tranquilamente y sin ningún problema. Pero la idea, la idea de que hay violencia política o violencia en América como esta es simplemente no escuchada, es simplemente no apropiado. Todo el mundo, todo el mundo debe condenarlo, todo el mundo. Teniendo en cuenta lo que ocurrió en el debate presidencial, donde Trump salió claramente reforzado. Teniendo en cuenta también lo que ocurrió esta semana en la cumbre de la OTAN. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's gonna be President Putin. President Zelensky. Y teniendo en cuenta también el intento de atentado que ha experimentado Donald Trump, pues parece que todos los elementos están coordinándose para aupar, para potenciar la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca. Hay un poco de miedo a lo que va a pasar con la reacción de los seguidores de Trump. Y hablo de los seguidores muy fieles, los dos tipos que han ido al 6 de enero. Van a querer salir a la calle para expresar su enfado, su frustración. Esperamos que sea pacífico.